Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí, y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Inúndanos Señor de tu presencia, de tu amor, de tu luz, de tu bendición. Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes celebrando esta Eucaristía en la que nos hemos reunido para orar por el aniversario de resurrección de Elías Uribe Gómez y Juan Carlos Uribe Botero. Yo me uno a toda la familia Uribe Botero para darle gracias a Dios porque nuestros seres queridos no están muertos, están vivos, ellos han resucitado. Y con esa certeza nos reunimos en esta Eucaristía a darle gracias a Dios por su vida y sobre todo por ustedes, familia, para que reconozcan y experimenten que ellos están vivos y esto les ayuda a vivir siempre en el amor. Con esa intención, con las intenciones que ustedes tienen en su corazón, vamos a iniciar esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor, de la paz, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestras faltas, que le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, pero sobre todo que sea la oportunidad para experimentar su misericordia. Dios, que tiene una infinita misericordia por nosotros, todo nos lo perdona. Qué bueno que le entreguemos esas realidades que no son conformes a su amor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que viniste para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo llevando la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Agarró al dragón, que es la antigua serpiente, el diablo, Satanás, y lo encadenó para mil años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no pueda extraviar a las naciones antes que se cumplan los mil años. Después tiene que estar suelto por un poco de tiempo. Vi también unos tronos y en ellos se sentaron los encargados de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y el mensaje de Dios, los que no habían rendido homenaje a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su señal en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Palabra de Dios. Esta es la morada de Dios con los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido. ¿Dónde colocar sus polluelos? Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esta es la morada de Dios con los hombres. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Esta es la morada de Dios con los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, les basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Muy bien, querida familia, Uribe Botero. Nos hemos reunido a celebrar ya este primer aniversario de resurrección de Elías Uribe Gómez y Juan Carlos Uribe Botero. Y nos hemos reunido alrededor de esta mesa, de este altar, para una cosa. Para reconocer que ellos están vivos, que ellos han resucitado, que ellos ya experimentan ese cielo nuevo, esa tierra nueva de la cual nos habla el libro del Apocalipsis hoy. Un libro que casualmente tiene un sentido muy distinto al que nosotros hemos escuchado o al que nos han enseñado. Porque claro, como está cargado de signos, de símbolos, como está cargado de unos elementos que parecieran catastróficos, hacen pensar que lo que está hablando es del fin de los tiempos. Pero no, de lo que está hablando este libro del Apocalipsis es una invitación a la esperanza. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva es la que primero experimentaremos en la resurrección. Resurrección, eso que ya están viviendo Elías y Juan Carlos, una vida nueva donde ya no hay sufrimiento, ya no hay angustia. Pero sobre todo es la invitación a que nosotros no esperemos a morirnos para vivir ese cielo nuevo y esa tierra nueva aquí en la tierra. Cuando Jesús nos habla, cuando nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, cuando nosotros podemos orar, cuando nosotros nos acercamos al cristianismo y aquí hay que hacerlo ya ampliar mucho más el espectro. Cuando hablamos del cristianismo como religión siempre vamos a encontrar una invitación esencial, amar. Ahí se resume todo eso, todo el mensaje de Jesús. Amén, amén si ustedes mismos, amén al otro, amén la creación y evidentemente amén a Dios. Que amando a Dios, amaremos la creación, amaremos al otro y nos amaremos a nosotros mismos. Por eso es tan importante que nosotros hoy que celebramos este primer año de resurrección de Elías y Juan Carlos, reconozcamos que Dios nos ama tanto que lo que Él desea es que estemos bien. Y por eso, por un lado, nos promete la resurrección para decirnos que ni la muerte tiene poder sobre nada. Que la muerte, perdón, no tiene poder sobre nosotros ni sobre Dios y que no tiene la última palabra. Eso que nosotros creemos que es lo más grande, que es la muerte, que no hay salida a ello, pues Dios nos dice, crean en mí que yo soy la resurrección. Y esa experiencia de la resurrección es la que nos anima a nosotros a no tenerle miedo a la muerte, a no tenerle miedo a ese momento, porque antes la muerte se convierte para nosotros en esa posibilidad de unirnos plenamente a Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros reconozcamos que estamos creados para amar, que lo esencial de la vida es el amor y que en la medida en que amemos y que nos demos a los demás, experimentaremos ese cielo nuevo y esa tierra nueva, que en la medida en que amemos estaremos cumpliendo eso para lo que hemos sido creados nosotros, que es para amar. Por eso es tan importante que todo lo que el Señor nos dice, nosotros lo hagamos vida, porque todo lo que Él nos dice se resume en una cosa, repito, amén, amén. Y la experiencia del amor será lo que nos ayuda a vivir todos los días con plenitud y a no tenerle miedo a la muerte. Y junto a ese amor experimentaremos que lo que nos espera a nosotros es la vida eterna, esa vida eterna que ya están viviendo Elías y Juan Carlos. ¿Por qué les digo todo esto entonces? Para reconocer, primero que ellos no están muertos, que están vivos y viven en Dios, que lo que alimenta esa fe es el amor por Dios. Cuando nosotros lo amamos y mejor aún, nos dejamos amar por Él, porque Él nos ama primero, podemos experimentar que ese es nuestro destino, la gloria, la vida eterna. Y a su vez, cuando nos dejamos amar por Él, entendemos que la vida tiene sentido en la medida en que amemos, que estamos creados para amar y nos esforzamos y damos lo mejor de nosotros todos los días para amar a los otros. Amar es escuchar, abrazar, ayudar, comprender, acoger, perdonar, todo eso es el amor. Y para eso estamos creados y de manera especial ustedes, familia Uribe Botero, qué bueno que cada uno de ustedes reconozca que son criaturas de amor creadas para amar. Que no hay que estar tristes al recordar a Elías y a Juan Carlos, al contrario, estemos alegres porque ellos están vivos y viven en Dios. Y siéntanse con una fuerte tarea, un fuerte llamado, una fuerte invitación a amarse. Que cada uno se ame, que cada uno reconozca su valor, su dignidad y viva precisamente eso que es lo más propio del ser humano que es amar. Que como familia estén muy unidos, que puedan dejar a un lado todo lo que los divida, todo lo que les robe la paz. Y qué bueno que todos los días al contrario se fortalezcan más. ¿Para qué? Para que todos los días podamos contemplar ese cielo nuevo y esa tierra nueva, que es ese cielo que se vive aquí en la tierra. Nosotros podemos vivir el cielo aquí en la tierra si amamos. Qué bueno que hagan de sus vidas, de sus hogares, un cielo y no un infierno donde todo el tiempo hayan guerras, divisiones, discusiones. No, hagamos de nuestros hogares, de nuestra vida un cielo como amando. Y el amor nos ayudará a sonreír, el amor nos ayudará a estar en paz, el amor nos hará fuertes, el amor nos ayudará a sostener la esperanza y a mantener la esperanza. Así que familia, los invito a que le demos gracias a Dios por la vida eterna y resurrección de Elías y Juan Carlos y a pedirle a él la gracia que ese cielo que ellos ya están viviendo, nosotros lo podamos vivir aquí en la tierra, muy unidos como familia, unidos en el amor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Junto al vino y junto al pan, te ofrecemos, oh Señor, nuestras penas y alegrías para ti. Junto al vino y junto al pan, te ofrecemos, oh Señor, nuestras penas y alegrías para ti. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la oración. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y para que por tu bondad nos hagas aceptos, concédenos obedecer siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Los invito, familia, a que en un momentico de silencio cada uno le dé gracias a Dios por la vida que nos regala, las bendiciones que recibimos de Él y lo vivido y compartido junto a Lías y Juan Carlos. Por todo eso, en verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por eso, junto a los ángeles y santos, le aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, digno de gloria, Dios que amas a los hombres. Que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias Señor por la vida que nos concedes, gracias por hablarnos al corazón, por recordarnos que lo más propio del ser humano es el amor, por recordarnos nuestra vocación de criaturas de amor creados para amar. Hoy te pedimos Señor, que bendigas a toda la familia Uribe Botero y le des esa certeza, que puedan amarse cada día más entre ellos, es decir, que puedan estar unidos, acompañarse, apoyarse, estar pendientes el uno del otro. Llénalos de paz, de fortaleza, de esperanza, de alegría al corazón, siempre. Y que reconozcan que Elías y Juan Carlos están vivos y viven en sus corazones, que esto los ayude y los impulse a vivir cada día dándolo mejor de sí. Familia, este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Vivifícanos con tu espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, todos los Obispos, Presbíteros, Diáconos, Laicos, y con todo tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Elías Uribe Gómez y Juan Carlos Uribe Botero, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Isabel de la Trinidad, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por saber que somos hijos de Dios, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Los invito a compartir fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Él es nuestra luz, nuestra guía Busquemos siempre esa luz en nuestro corazón Y dejémonos iluminar por Él Desde siempre yo fui ciego Y mis ojos nunca vieron ni un rayo de sol En oscuridad vivía sin esperanza cada día Hasta que Él me vio Jesucristo me ha encontrado No importando mi pecado Con amor me habló En mis ojos puso barro Alabarme me ha mandado Y me dijo así el Señor Yo soy la luz La luz del mundo soy Ya no hay tinieblas Mi luz ilumina tu corazón Basta que creas que yo soy El Hijo del Hombre que yo soy Y mi luz te inundará Llenándote de paz Yo soy la luz La luz del mundo soy Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Mi luz ilumina tu corazón Basta que creas que yo soy El Hijo del Hombre que yo soy Y mi luz inundará tu corazón Basta que creamos y su luz iluminará nuestro corazón Oremos Te pedimos Dios omnipotente que ya que nos concedes gozar con la participación en las realidades divinas No permitas que jamás nos separemos de ti Por Jesucristo nuestro Señor Los invito a encomendarnos al amor de nuestra Madre y la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz tarde para todos Feliz fin de semana Que Dios los bendiga Feliz tarde para todos